Desde el año 2003, en Pineapple Company nos dedicamos al empaque y exportación de la mejor piña producida en la zona norte de Costa Rica. Muy temprano en la mañana, nuestros inspectores visitan las fincas de grandes productores de la región, quienes cultivan nuestra materia prima, piña de la más alta calidad para exportación. Seleccionamos cuidadosamente la fruta para asegurar su estado óptimo para ser cortada y así dar inicio a un proceso que culmina con una fruta dulce y jugosa servida en la mesa de nuestros clientes en diferentes partes del mundo. Contamos con la certificación Global Gap, que garantiza que nuestros productos cumplen con todos los estándares para ser exportados a cualquier mercado a nivel internacional. El trabajo en la planta de empaque comienza con la llegada de los camiones cargados de fruta. Ahí, una vez más, se revisa la calidad de la piña tanto por fuera como por dentro. Posteriormente pasa a la etapa de limpieza, donde es sumergida en una pila con agua. Enseguida la piña es curada y bañada con cera vegetal para conservarla por más tiempo. Luego, las secadoras eliminan todos los rastros de agua o cera que puedan quedar en la fruta, que ya está lista para ser empacada. En el área de empaque seguimos las más estrictas normas de higiene y sanidad para asegurar el bienestar de nuestros consumidores. Es ahí donde se colocan las etiquetas de trazabilidad necesarias para garantizar el buen manejo y control de la fruta. La piña, ya empacada y etiquetada, pasa al área de frío, donde la temperatura baja para lograr que se mantenga por más tiempo y que así llegue fresca y sabrosa a su destino final. Es momento de cargar el contenedor e iniciar el viaje de la piña hacia otro país. Como parte de la ideología de Pineapple Company por apoyar la conservación del medio ambiente, instalamos un sistema de recolección de agua llovida que logra almacenar hasta 22.000 litros de agua por día, casi la cantidad necesaria para darle mantenimiento diario a la pila donde lavamos la piña. Asimismo, en los alrededores de nuestra planta, damos mantenimiento a un área de conservación de 4.000 metros cuadrados que estamos reforestando con árboles en peligro de extinción. Contamos con el sello Rain Forest Alliance, demostrando así que nuestra empresa se desarrolla y crece en armonía con el ambiente. También apoyamos a las escuelas locales con la donación de basureros construidos a partir de materiales reutilizados para motivar el reciclaje y crear conciencia sobre la conservación de nuestros ecosistemas. Por eso es que aseguramos que Pineapple Company es más que una empresa exportadora de piña. Somos una compañía que satisface clientes a nivel mundial, manteniendo el compromiso con el bienestar de nuestros trabajadores, de la comunidad y de nuestra sociedad. ¡Gracias!